No, ¿tú qué traes puesto? Yo, un neguillé, con... ¡Ay, qué broma! Espérame. ¿Qué hacen aquí? Estaban... ¡Qué bueno que vinieron! Venga, venga, ya de una vez. Ahí están aquí. Qué bueno que vinieron porque quería hablar con ustedes de que hoy se celebra el Día Internacional del Beso. El Día Internacional del Ósculo. Quien haya dicho, vamos a decirle también ósculo para vernos intelectual, que poca madre es la peor palabra del mundo. Primero, ¿por qué se celebra el Día Internacional del Beso? O sea, no es porque como sociedad ya no tenemos nada que festejar y no se nos ocurren cosas. Es por algo que realmente es importante. Una pareja tailandesa rompió el récord de estar pegados durante 58 horas. Entonces todo el mundo fue como, ¡Qué pendejada! Vamos a celebrarlo todos los años. Aparte yo creo que esa pareja cortó después porque... O sea, ¿quién puede después seguir andando con alguien con el que estuvo pegado boca a boca 58 horas? Si yo no puedo mantener una relación, sí estoy pegada con alguien dos minutos. No es cierto. Hola, mi amor. Pero ya que hoy lo vamos a festejar, vamos a hablar de esto porque sí es un poco romántico. O sea, nosotros, todas las mujeres, sobre todo desde chiquitas, soñamos con nuestro primer beso y lo practicamos en la mano o en la almohada o le pones dos ojitos a una sandía y te la... ¿no? ¿Solo yo? Ok. Y el primer beso, la neta, generalmente es muy decepcionante. Sobre todo el primer beso bien, o sea, con lengua. No el primer Kiko, eso no cuenta, eso le puedes dar a tu papá y no pasa nada. ¿No? ¿Solo yo? Ok. No, no es cierto, qué asco. No, pero el primer beso francés que le llaman. Quiero empezar, ¿por qué solo los franceses tienen un beso? O sea, ¿por qué no existe el beso mexicano o el beso chino? O el... No sé, el beso mexicano sería algo así como cada que le estés dando un beso a alguien le robas algo. O sea, el chicle o la cartera o la virginidad. Y el beso chino sería algo como siempre con los ojos cerrados porque es como... ¡Sofía, comediante! Entonces sí, el primer beso con lengua es horrible porque por lo menos el mío fue horrible porque ninguno de los dos sabía lo que estaba haciendo. Y si alguien nos hubiera visto, nos hubiera separado por el bien de nuestra dignidad. Pero ya después conforme vas creciendo, sabes que el beso de lengua no es para explorar a ver si la otra persona tiene como anginas o es nada más para darle a entender a la otra persona. Estoy caliente y sé lo que estoy haciendo. Pero fuera de eso, quiero aprovechar este día para hablarle a todas las parejas que se dan besos en público en la fila del súper, en la banca del parque, en la fila del banco, donde sea. Y lo único que oyes es atrás de ti como... A todas esas parejas les quiero decir algo. ¡No mamen! O sea, a ver. Porque, aparte, cada vez que veo una pareja así quiero acercarme a decirle al güey, se va a embarazar. Porque, ¡qué asco! Es horrible. Hay que tener reglas. Ustedes preocupados por la contaminación ambiental, esto es contaminación visual. Y nadie se preocupa por eso. O sea, hay que tener reglas de besar en público. Odio la palabra besar. Me parece muy telenovela. Si se van a dar besos en público... El chiste es darse besos que se les antojen a los demás. Que cuando alguien vaya pasando diga ¡Ay! ¿Por qué no tengo novio? Y dale corriendo. No que cuando alguien vaya pasando diga ¡Ok! No quiero volver a tocar a un ser humano nunca más. O sea, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo que se ven bien además ahí? ¡Es horrible! Solo quería aprovechar este día para decirles esas cosas porque de verdad siento que sí es contaminación visual. Entonces, realmente sí quería solo desearles un día internacional del beso y decirles que dejen de hacer esas cosas en público. Y si ahorita tienen a alguien al lado, bésenlo. Y luego díganle ¡Te amo! Y salen corriendo a que no lo conozcan. Estaría padre. Me manden el video, por favor. Y acuérdense, esto ya lo dejo por último porque se me parece lo más romántico. Acuérdense que un beso tiene 80 millones de bacterias. No les doy café porque el aliento a café después de que toman café es horrible. Si le van a dar un beso a alguien pues siento que está mal que se lo den con aliento feo. Entonces, les traje... Les traje unas mentitas para que por si le dieron un beso a alguien esté padre. Tomen. Suscríbanse al canal y besos.